Es el sentimiento original De la chinita de Nabor Ya linda, lisa y ya la rico Muevanse todos, muevanse Muevanse todos, muevanse Muevanse todos, muevanse Siéntelo Extraño amor Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda jugar, me llanto, beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que este rico corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana en la cantina En mi rostro mis manos se puso a decir Que mi vida está marjada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quieres, si aún me extrañas, si aún me recuerdas Aunque muera Aunque muera, yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana, dime si aún me quieres Dime gitana, dime si aún me quieres Dime gitana, dime si aún me extrañas Porque yo lo sigo amargo Solo ese trago amargo Va calmando el dolor que llevas Y ahorita Salud Aquí estamos tus amigos Extraño amor Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme yendo beber un trago Quisiera yo Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que este ergo corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana en la cantina Y en mi rostro mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale 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 al cigarro gitanita Si aún me quieres, si aún me extrañas, si aún me recuerdas Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo No sufras más No sufras más Me dijo una gitana en las cantinas Y en mi rostro mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale 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 al cigarro gitanita Si aún me quieres, si aún me extrañas, si aún me recuerdas Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Pregúntale al cigarro gitanita Para toda nuestra gente Del Perú Y toda Sudamérica Pregúntale al cigarro gitanita ¡Sabor! 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 ¡Vamos! ¡Los superpátules! ¡Seguimos! 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 No hay nada que lastime más El corazón de un niño Ver a sus padres pelearse ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Siempre contigo! ¡Carita Alice de Maricó! La chinita del amor Porque en tu voz Llevas el sentimiento De la melancolía Así Papá, mamá No se peleen No se lastimen Papá, mamá Soy la que sufre Soy la que llora ¿Cómo quieren que sea una hija? Reprovecho la sociedad Si en mi casa solo encuentro hostilidad ¿Cómo quieren que sea una hija? Reprovecho la sociedad Si en mi casa solo encuentro hostilidad Mamá, papá Papá, por favor Ya no se lastimen más Porque somos nosotros Que les sufrimos más Cuenta razón tienes, Charita Muchos no nos damos cuenta De las acciones que cometemos como padres Pero nunca es tarde Para remediar Para curar las heridas ¡Cántalo! Papá, mamá No se peleen No se peleen No se lastimen Papá, mamá Soy la que sufre Soy la que llora ¿Cómo quieren que sea una hija? Reprovecho la sociedad Si en mi casa solo encuentro hostilidad ¿Cómo quieren que sea una hija? Reprovecho la sociedad Si en mi casa solo encuentro hostilidad Mamá, evita peleas Papá, demuestra nobleza Oh, me voy Papá, mamá Papá, mamá Mamá, evita peleas Papá, demuestra nobleza Oh, me voy Papá, mamá Papá, mamá Y somos Yankees Producciones Y Hoxon Studios Carlitos Salas Así, así, así Es el zapateo Vamos con ganas Muévelo, muévelo, muévelo Así, así Muéve la cabecita, así Muéve la cinturita, así Muéve la cinturita, así Muéve la cinturita, así Para nuestra gente Del Perú Del Perú Bolivia Chile Argentina Brasil Seguimos llevando música A más corazones Yarita, yarita Lycés Yarita, yarita Yarita, yarita Yarita, yarita Lice Yarita, yarita Lice Yo te vi y me enamoré de ti Este sentimiento nunca antes lo viví Te encontré y no fue casualidad Mi camino y mi destino son amarte hasta el final Yo por ti daría la vida Quédate conmigo por favor Yo sin ti perdida estaría Quédate cholito por favor Nunca me dejes, por favor nunca me engañes Porque sin tus besos de pena moriré Nunca me dejes, por favor nunca me engañes Yo sin tus caricias de pena moriré De pena yo me moriré De pena yo me moriré Yo de ti me enamoré Por favor no me dejes Yo te vi y me enamoré de ti Este sentimiento nunca antes lo viví Te encontré y no fue casualidad Mi camino y mi destino son amarte hasta el final Yo por ti daría la vida Quédate conmigo por favor Yo sin ti perdida estaría Quédate cholito por favor Nunca me dejes, por favor nunca me engañes Porque sin tus besos de pena moriré Porque sin tus besos de pena moriré Nunca me dejes, por favor nunca me engañes Yo sin tus caricias de pena moriré De pena yo me moriré De pena yo me moriré ¡Zapacarito! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Zapacarito! Zapacarito! ¡Zapacarito! ¡Esooo! ¡Esooo! Cree en ti, y lo vas a lograr Te lo dice, tu amiga de siempre Yarita, Yarita, Lisset, Yarita, Lisset, Yarita, Lisset Yanarico, la chinguita del amor Si tu te vas amor, me corto las venas Si tu me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Por qué quieres marcharte? Dime en que he fallado ¿Por qué? Papucho internacional Willy Rojas Willy Rojas Quiero Quiero morirme ¿Quieres marcharte? ¿Quieres marcharte? Dime en que he fallado ¿Quieres marcharte? ¿Quieres marcharte? ¡Permin en que he fallado! En Bolivia Chile Argentina Brasil Así Ecuador, ya estamos en tu corazón Así, así, así mi amor Muévelo, muévelo, gázalo, gázalo Muévelo, muévelo, gázalo, gázalo Así, así, así mi amor Sigue cantando el romántico del sur ¡Cristian Castro! ¡Anda bailito! Y su propio barco musical ¡Los cariñosos del requinto! ¡Oye, Nati Guamaní! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord ¡Vamos recorriendo la costa, la sierra, la selva! Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que mi vida Yo te adoré, yo te adoré ¡Nadí Guamaní! ¡En el requinto! Y aquí está El joven cantautora polimeño ¡Cristian Castro! Él es ¡El romántico del sur! ¡Tanta la linda tierra! ¡Tanta el marco! ¡Calla esta aquí! ¡Anda baila! ¡Linda palomita! ¿Por qué te marchaste? ¡Cosqueñita de mi vida! ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala ¡Ay, yo me enamoré de ti! ¡Sí! Ahora estás pagando ¡Qué rojo! ¡Supiendo por tu traición!